Gracias, presidente. Sin duda está este dictamen que habremos de aprobar el día de hoy, esta iniciativa que habrá de contar con la supervisión, la vigilancia en aras de fortalecer el propósito. Tal como lo apunta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las semillas son el insumo básico y más importante para todos los cultivos, puesto que más allá de su facilidad económica, representa el inicio de la vida en el campo. Nuestro país, derivado de la enorme diversidad con la que cuenta, que la ha colocado como una verdadera potencia agroalimentaria, no es un caso de excepción en cuanto a la producción de semillas. Principalmente destaca la producción de semillas de maíz, sorgo, arroz, chile, tomate y tomatillo, entre otras, las que constituyen como cultivos básicos. Se habla de que nuestro país ofrece más de 300 variedades de semillas para los principales cultivos, lo que refleja la riqueza que se tiene en este rubro y la capacidad de satisfacer las demandas del mercado nacional. Sin embargo, el sector semillero en México se encuentra susceptible de estancar su desarrollo derivado de la creciente dependencia del país a las importaciones y por el débil desarrollo de acciones que impulsen el acceso y demanda a semillas de calidad. Las variedades originales de cultivos propios del país se ven amenazadas también por el creciente desarrollo de las semillas genéticamente modificadas, las que crean características artificiales para dar paso a productos transgénicos. De esta manera, se ha vuelto necesario el desarrollo gradual de la producción agrícola y para ello la producción de semillas de calidad es un elemento fundamental para lograrlo. Indudablemente, el sector semillero y la producción agrícola, así como la seguridad y sustentabilidad alimentaria, están íntimamente relacionados hoy más que nunca. Es primordial generar las condiciones óptimas con el fin de asegurar un abasto suficiente de alimentos de calidad para la población. Sabemos que para hacer realidad la soberanía alimentaria es necesario forjar una nación autosuficiente en la que cada vez sea menor la demanda de alimentos provenientes del exterior, pues la producción nacional debe de satisfacer las necesidades de todos los mexicanos. Soy consciente de que no es una tarea fácil, sin embargo, los esfuerzos deben provenir de todos los sectores en la materia para que además de mejorar la calidad de los alimentos que consumen las familias mexicanas, también se impulse y apoyen los pequeños y medianos productores. En este sentido, entrando al fondo de la presente minuta, resultan plausibles las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, puesto que plasman una preocupación legítima y en este caso se trata de fortalecer la generación de empresas semilleras nacionales, las que a través del financiamiento público innegablemente cooperarán en las tareas de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria que tanto necesita nuestro país. A estas alturas no podemos ser omisos del fenómeno demográfico que implica el crecimiento exponencial de la población tanto en México como en el mundo, situación que demanda y demandará aún más de una producción y distribución alimentaria que satisfaga las necesidades de todas las familias. No podemos permitir que nuestra industria semillera se vea en desventaja frente a las empresas extranjeras que comúnmente producen y distribuyen semillas con métodos distintos a los nativos y no aseguran la calidad básica de los alimentos. La participación de las instituciones de enseñanza superior y tecnológica y los centros de investigación será fundamental para que las empresas semilleras nacionales se desarrollen con éxito, supervisión y vigilancia. Y los incentivos provenientes del Estado realmente coadyuvarán a la generación de mayores y mejores semillas. Sin titubeo alguno, expreso mi voto a favor del presente dictamen, el cual es sólo una parte de lo mucho que falta por hacer para defender nuestra soberanía alimentaria y lograr la autosuficiencia que tanto anhelamos las familias mexicanas, sobre todo aquellas que nos dedicamos a las tareas del campo. Es cuanto, señor presidente. Gracias.